en la Super 7 Bueno, muchos partidos interesantes en el día de hoy va a jugar prácticamente todo el mundo porque en el día de ayer no hubo jornada Bueno, el caso de Stephen Curry lo mencionábamos hace poco ha comenzado con una temporada extraordinaria promediando más de 30 puntos en su porcentaje de triple está superando el 47% superando el 90% en el porcentaje de tiros libres superando el 50% en el porcentaje de campo estamos hablando que él ahora mismo está tirando para el 50-40-90 el famoso 50-40-90 Que ya él lo ha hecho Sí, él ya forma parte de ese club porque recuerden que ese porcentaje debe ser en la temporada completa para poder formar parte de ese selecto club solamente hay un infiltrado en ese club Malcom Brondon que lo hizo pero que ya, si jugaba muchos juegos Sí, lo hizo en una temporada y se infiltró pero luego de él Yo creo que Middleton se quedó a un tiro falló esa noche debieron sentarlo se quedó al tiro de campo que dijeron que tenían que sentarlo ya en la segunda mitad y lo jugaron ellos clasificaron Luego de ahí, todo el que está ahí es jugador élite Durán no está en ese Sí, claro Durán está ahí En esa temporada que Durán era el mejor anotador de la liga Durán Durán es un gran jugador y está teniendo también una gran temporada fue el primero que llegó a 200 a 200 puntos en esta temporada Kevin Durán pero vamos a hablar un poquito Manuel porque ya tenemos poco tiempo del jugador sensación de esta temporada que es Víctor Buenbayama Víctor Buenbayama ya tiene haters como es normal ya tiene detractores ya tiene gente que está apostando a su fracaso pero la verdad es que el señor Víctor Buenbayama ha comenzado muy bien para mí ya tuvo un partido que superó los 30 puntos 38 para ser exactos con una victoria un partido en el que convenció un partido en el que anotó muchísimo en el que defendió también Víctor Buenbayama no solamente está convenciendo a nivel ofensivo que es de lo que más se hablaba de él un jugador que puede mover el balón que puede driblear que puede tirar desde la larga distancia con 7-5 de estatura 7-4 es un jugador fenómeno ofensivamente pero defensivamente él también ha estado destacando con varios partidos de 5 de 5 bloqueos 3 bloqueos 2 bloqueos es decir él ha estado destacando hay gente que dirían sí pero es un jugador con 7-4 tiene que bloquear es cierto pero él no necesariamente tiene la movilidad para machear con estos jugadores por ejemplo un O.G. Anonobi que es un jugador de 6-8 6-9 con una envergadura poderosa estilo LeBron James y este muchacho lo hizo lucir como un niño en un bloqueo bajo la pintura que le hizo en ese partido que se enfrentaba San Antonio al equipo de Toronto la verdad es que este jugador es un jugador que yo no puedo adelantarme a decir que él va a ser una super estrella pero de que tiene los elementos para hacerlo si se mantiene en salud recuerden que por lo regular el talón de Aquiles de este tipo de jugadores altos es su salud ¿por qué? porque tienen que estar chocando mucho cayéndose y a veces como tienen una contextura endeble no le permite prolongar la salud a través del tiempo ojalá y no sea el caso de Víctor Bombayama porque él debe ser el jugador alto de más de siete pies más talentoso él y Ron Samson para mí son dos cosas grandes cuando cuando digo talentoso perdón cuando digo talentoso para que no me malinterpreten yo no estoy diciendo el mejor si no dice condiciones talento lo que puede hacer señores y especificé jugadores de más de siete pies jugadores de más de siete pies este muchacho pone la bola en el piso este muchacho puede hacer un step back tú has visto un tipo de siete pies haciendo un step back Kevin Durant Kevin Durant no llega a siete pies es un jugador alto pero Kevin Durant no tiene siete pies este tipo tiene siete cuatro siete cinco y haciendo un step back parándose en un contragolpe desde la línea de tres y tirando y encestando es un jugador que va fuerte a la pintura a pesar de su de su cuerpo de su cuerpo endeble es un jugador que sabe jugar fíjense que él a pesar del protagonismo que su figura demanda es un jugador que hace su rol dentro de la cancha hace sus bloqueos corta hace sus fintas es decir pasa el balón pasa el balón él hace lo que tiene que hacer en la cancha él no se para en un sitio a levantar la mano él no se pone en la pintura a levantar la mano para que le den el balón es un jugador que se ha integrado en un sistema y si bien es cierto que el sistema de Popovic no necesariamente es el sistema que va a catapultar a un jugador a su máximo esplendor pero para un jugador como él que necesita adaptarse a Nueva York yo creo que hasta el perdón a la NBA yo creo que hasta el momento San Antonio le está funcionando bien bueno recordar por último ya para despedirnos hoy el partidazo de la jornada Golden State contra Denver demasiado tal es un abuso a las 11 de la noche para Manuel Paredes Israel Molina y toda la producción de Pío Deportes esta fue la edición del miércoles de su gran bloque deportivo Pío Deportes hasta mañana hasta aquí Pío Deportes en la Super 7